La paz la quieren con guerra, pero mis armas son de la tierra La lluvia, el viento, mi fuego ancestral, mi raza, mi espada, vamos a sanar La paz la quieren con guerra, pero mis armas son de la tierra La lluvia, el viento, mi fuego ancestral, porque todo pasa Vamos a sanar Vamos a sanar Vamos a sanar y quitar el dolor Para sembrar de flores el corazón